Buenos días, vamos a complacer esto que está sonando muy fuerte en la radio Saludos para toda la raza bonita que nos acompaña esta noche Somos poquitos pero vamos a ser más ambiente de esta noche Con Sin Límite de Control Esto que hiciera éxito, nena, y su grupo Chava Muy bueno hizo éxito Ya que perdió un grupo Control Ahora está sonando fuerte en la radio Con Sin Límite y esto dice ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!